y Hola amigos aquí Mr. Soto 333 En esta canción hacemos la canción de Mi Otra Mitad por ahí de la cámara musical en tono de C de Amol yo no me acordaba una canción un poquito fácil, un poquito rápida, muy corta la melodía y pues ahora les sirve el sector de la obra ya saben si les gusta también, déjenos un like por ahí, eso nos ha ayudado bastante suscríbanse para que vean los futuros videos y también recuerden que pueden usar la página del patrón les dejamos el link en la descripción del video la canción empieza aquí en Fa usando Fa 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 Re Sostenido Re 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 Do Si bemol y luego Re otra vez se repite dos veces y luego esa parte se llega así nos vamos a ir a si bemol si bemol do re vamos a jugar entre rostenido y re do rostenido re y do que sería así otra vez otra vez pero la cuarta parte sería así desde do re re sostenido fa re fa re fa luego si bemol y la aquí dije re pero es rostenido nomás porque se me hace explicar cuando se es una canción muy corta sería en cuatro partes lo voy a hacer todo una vez más despacio para que vean las pisadas en caso de que se confundan o algo y otra vez y pues está la canción una canción muy como dije muy corta la melodía una canción muy bonita eso sí llamada mi otra mitad del clan musical ya saben cualquier duda cualquier pregunta dejame en los comentarios por este vídeo o en la página de facebook vayan a checarla por ahí mister soto 333 saludos